Amigos de Vox Azteca, estamos con Carlos el Príncipe Cuadras, 9 de septiembre, enfrenta a Juan Francisco el Gallo Estrada. Los dos ya le pusieron la guanatonda al chocolate, no les levantaron la mano, el chocolate no los ha querido enfrentar, él tendrá sus razones, lo que sí es que son dos mexicanos que entre ustedes no se tuvieron miedo. No, bueno, nosotros vamos a dar una gran pelea, yo creo que siempre entre mexicanos es una guerra, y pues ahora imagínense, si noqueo al gallo, pues menos voy a querer el chocolate. Bueno, ahorita que es que vas a noquear al gallo, ya se han dicho de todo, ¿qué se han dicho cuando se han tenido frente a frente? Bueno, yo solamente le digo que lo voy a ganar, que lo voy a hacer un caldito de gallina ese día, y pues ojalá que sea gallo y no gallina, ¿no? Y él también ya te dijo algunas cosas. Ya, también me dijo princesa, pero es algo que no me afecta, es una princesa pero con estilo papá. Pues ahí está, se calienta todo para este combate el 9 de septiembre, a mi gusto, puede ser una pelea del año, saludos.